hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un unboxing de esta caja que me llegó un paquete de librería gandhi la cual contiene pues obviamente libros primero bueno pues con esta navaja vamos a vamos a abrir cuidadosamente para no maltratar el contenido hay que también salvar la etiqueta por si hay algún reclamo no no echar a perder esta etiqueta verdad que es importante para nosotros y luego ahora sí continuó abriendo aquí por el centro cortando con esta navaja bueno ya está abierta la caja este es el contenido así vienen los libros así los mandan de la librería gandhi de méxico trae estas bolsitas con aire para proteger el contenido y está dividido en dos paquetes el primer paquete es este si se fijan este ya trae también su propio diseño estos empaquitos y bueno si lo ven por dentro pues son libros de el principito de antoine de saint exupery estos son dos libros de editorial boic méxico y estos son otros dos libros de lectores 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 cuesta un poquito más caro que voy méxico vamos a ver si vale la pena por el precio que se paga por ellos y el otro paquete está un poco más grande y también son puros casi puros libros de el principito dice lo recibes en casa te lo mandan desde méxico aquí más o menos te cuentan el proceso de envío vamos a quitar este cinturón y pues obviamente son más del principito nada más que esta ya es otra edición esta es la edición de esta editorial se llama ediciones man s a d c b no sé si tú ya leíste el principito cuéntame acá abajo en la descripción si ya lo leíste si te gustó que te pareció y bueno este es un libro que yo encargué para mi corazón tan blanco de javier marías este yo lo voy a leer porque busqué una lista de cuáles eran los mejores libros las mejoras novelas escritas en español y este libro estaba como en el número seis o siete en el número uno estaba el amor en tiempos del cólera y luego estaban los detectives salvajes de roberto bolaño la fiesta del chivo de mario vargas llosa dos mil seiscientos sesenta y seis de bolaño y bueno había otras que ya no me acuerdo pero voy a tratar de leer toda la lista las cien novelas yo ya leí los detectives salvajes no he leído dos mil seiscientos sesenta y seis de bolaño quizá próximamente lo lea y pues todos los demás como se dan cuenta son puros principitos de diferentes editoriales lo que me gusta también de mandar mandar pedidos a gandhi es que mandan mandan estos separadores que traen algunos mensajes relacionados con la lectura cuánto tiempo pensabas tenerme aquí se refiere al libro no te vayas se va a poner bueno referente al libro de aquí no me muevo hasta que regreses de aquí no me muevo hasta que regreses bueno algunos algunos se repiten y mandan también este algunas algunas ofertas que bueno lo voy a leer yo con más detenimiento y ahora y siempre tus libros llegan gratis el envío lo están mandando gratis si compras libros por más de 500 pesos y bueno hasta aquí este vídeo cuéntame acá abajo qué te pareció este unboxing si te gustó dale like comenta comparte y suscríbete nos vemos en futuros vídeos hasta luego bye